Saber cuánto cuesta construir una casa en México es una duda muy recurrente en cualquier persona que desea construir su patrimonio. Muchas veces la respuesta para esta incógnita tiende a ser muy enredada o muy complicada. Por eso, en este video vamos a tratar de resolver esta duda de la manera más sencilla posible. Antes de comenzar hay que precisar dos cosas. ¿Cómo se clasifica la vivienda en México y qué incluye el precio por metro cuadrado de construcción? La vivienda en México está clasificada de acuerdo al código de construcción de vivienda en vivienda de interés social, vivienda de nivel medio, vivienda de nivel residencial y vivienda residencial plus. Para sacar el precio del metro cuadrado de construcción nos basamos en los valores del 2021 del Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos, la IMIC, por sus siglas en español, que es un organismo especializado en costos para la industria de la construcción. El costo de la IMIC incluye el costo directo, que es la suma del material, equipo y mano de obra. Esta incluye las prestaciones derivadas de la Ley del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit. Esto se suma al costo indirecto, que es la suma de los gastos técnico-administrativos de la empresa constructora, es decir, los gastos que hace la constructora para funcionar, más la utilidad, que es la ganancia que recibe cualquier contratista por la ejecución de los trabajos, es decir, costo directo, más costo indirecto, más utilidad. A esto le agregamos el impuesto de valor agregado y lo redondeamos para tener un número que sea más fácil de memorizar. Estos valores se obtienen de acuerdo a la experiencia de la constructora y en este caso de acuerdo a la experiencia del Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos. La vivienda de interés social se subdivide en tres categorías. Económica, que va de los 40 metros cuadrados hasta los 49 metros cuadrados de construcción y que debe de tener mínimamente un baño completo, cocina y un área de usos múltiples. La popular, que va de los 50 metros cuadrados hasta los 70 metros cuadrados de construcción y debe de tener un baño completo, cocina, estancia comedor y de una a tres recámaras y un cajón de estacionamiento. Y por último, la tradicional, que va de los 71 metros cuadrados hasta los 101 metros cuadrados de construcción y debe de tener un baño completo, medio baño, cocina, estancia comedor, de dos a tres recámaras y un cajón de estacionamiento. El costo es de unos 8100 pesos mexicanos por metro cuadrado de construcción o haciendo la conversión a dólares estadounidenses unos 390 dólares estadounidenses por metro cuadrado. Esto quiere decir que si tienes un proyecto de 40 metros cuadrados, el costo de la construcción sería aproximadamente unos 324 mil pesos mexicanos o unos 15 mil 637 dólares americanos. La vivienda de este tipo se caracteriza por los acabados austeros como materiales aparentes o terminados de bajo costo como cerámicas económicas, puertas de aglomerado, ventanas prefabricadas y en general materiales accesibles y de bajo costo. La vivienda de nivel medio va de los 102 metros cuadrados hasta los 155 metros cuadrados de construcción y debe de contar con dos baños, cocina, sala, comedor, de dos a tres recámaras, un cuarto de servicio y de uno a dos cajones de estacionamiento. El costo es de unos 12100 pesos mexicanos por metro cuadrado o unos 583 dólares americanos por metro cuadrado. Esto quiere decir que si tienes un proyecto de unos 102 metros cuadrados, el costo de la construcción o el costo por realizar la construcción sería de 1 millón 234 mil 200 pesos mexicanos o haciendo la conversión a dólares estadounidenses 59 mil 565 dólares estadounidenses. En este segmento de vivienda los acabados suelen ser de mejor calidad, cerámicas de un precio medio, puertas de aglomerado de mejor calidad, aplanados con materiales más duraderos, etc. La vivienda de nivel residencial va de los 156 metros cuadrados de construcción hasta los 187 metros cuadrados de construcción y debe de contar con 3 a 4 baños, cocina, sala, comedor, de 3 a 4 recámaras, cuarto de servicio, sala familiar y de 2 a 3 cajones de estacionamiento. El costo es de unos 17 mil 500 pesos mexicanos por metro cuadrado de construcción o haciendo la conversión a dólares estadounidenses 844 dólares estadounidenses por metro cuadrado de construcción. En el canal tenemos un recorrido virtual de una casa de nivel residencial que se llama Casa La Roca. La vamos a dejar en una tarjeta en la parte superior del video para que puedas ver el recorrido y este proyecto consta de un local comercial, un despacho, dos baños completos y tres medios baños, sala, comedor, cocina slash cuarto de lavado, tres recámaras, un cuarto de TV y cajón para dos autos. Todo esto da como resultado una superficie de 219 metros cuadrados. Esto quiere decir que el costo de la construcción sería de aproximadamente 3 millones 832 mil 500 pesos mexicanos o haciendo la conversión a dólares estadounidenses 184 mil 965 dólares estadounidenses. La vivienda de este segmento tiene acabados de mejor calidad como pisos de porcelanato, puertas de madera, barras de granito y ventanas con mejores terminaciones. La vivienda de nivel residencial plus va de los 188 metros cuadrados en adelante y debe de contar con 3 a 5 baños, cocina, sala, comedor, de 3 a más recámaras, de 1 a 2 cuartos de servicio, sala familiar, más de 3 cajones de estacionamiento, gimnasio, salón de juegos y jardín. El costo es de unos 24 mil 500 pesos mexicanos por metro cuadrado de construcción o en dólares estadounidenses 1,182 con 43 centavos dólares estadounidenses por metro cuadrado de construcción. Esto quiere decir que si tienes un proyecto de unos 188 metros cuadrados el costo de la construcción sería de unos 4 millones 606 mil pesos mexicanos o en dólares estadounidenses unos 222 mil 296 con 84 centavos. Los acabados en este segmento de vivienda suelen ser caros y se utilizan materiales como la madera, el mármol, acabados de concreto aparente, cerámicas y porcelanatos de alta calidad, muebles sanitarios con un acabado o acabados exclusivos y luminarias de diseño. Solo por mencionar algunos. Si tienes la intención de construir tu casa y quieres saber cuánto costaría, basta con saber cuántos metros cuadrados serán de construcción y el tipo de vivienda al que pertenece, que va a depender del tamaño y el número de espacios y el nivel de acabados. Esta es una forma muy rápida de poder saber en cuánto te saldría o cuánto te costaría construir tu casa, sin embargo no hay nada como hacer tu proyecto y en base a tu proyecto cotizar, ya que cada proyecto tiene una complejidad diferente, tiene a pesar de que a lo mejor los acabados puedan estar dentro de algún segmento, hay particularidades diferentes en cada proyecto que van a hacer que esto varíe de proyecto en proyecto. Esto es solamente una guía para que puedas tener un costo aproximado de en cuánto saldría el construir la casa de tus sueños o la casa en la cual quieres vivir. Sin más por el momento se despide su amigo Guillermo de Dama Arquitectos, espero que este vídeo les sea de ayuda o por lo menos sea entretenido y pues nos estamos viendo.